¿Qué pasa con la estación Maipú? Bueno, es importante, ¿no?, que cada vez se sume más gente. ¿Cómo vienen con la convocatoria? Bien, bien, bien. Está comenzando el año. A medida que va pasando la semana se va incorporando más gente. Tenemos unos eventos que vamos a estar anunciando pronto con otras organizaciones que se va a sumar más cantidad de gente. Así que próximamente vamos a estar anunciando esos temas. Pero bueno, la gente va sumando de a poco. Cuesta el tema voluntarios, pero bueno, se van incorporando. ¿Es una zona de mucha dificultad en la que van a intervenir ahora? Y es una zona donde nos permite actuar por el tema que ahora el lago está bastante alto. Es donde podemos intervenir debido a que, bueno, quedan las costas, ahí los residuos. Entonces, al ser una zona donde además la gente utiliza mucho y se acerca con la familia, van a pescar en esa zona. Entonces es una zona crítica para actuar rápido, digamos. Los interesados, ¿cómo pueden hacer para participar? Los interesados, les pedimos por favor que se comuniquen por vía WhatsApp a amigos del lado San Roque o Instagram. Nosotros ahí difundimos todo el evento. Cualquier consulta, ahí están nuestros números de teléfonos. Ahí pueden llegar y comunicarse. ¡Gracias!